Bienvenido a la tribu galáctica, donde exploramos las galaxias en busca de extraterrestres, discutimos teorías conspirativas y analizamos el mundo de lo paranormal. También tenemos el podcast Relatos Alienígenas, en donde entrevisto a gente de todos los rincones de este planeta y compartimos relatos de ovnis y extraterrestres. Ah, y no falta mencionar nuestros diseños intergalácticos. Si la moda es lo tuyo. Así que, múntate en mi ovni y prepárate para el viaje, porque vamos para... No sé muy bien a dónde vamos, pero lo que te puedo asegurar es que va a ser toda una aventura. Y con suficiente participación, hasta te puedes convertir en miembro oficial de la mejor tribu de todas, la tribu galáctica. Suscríbete y abróchate el cinturón, porque... Se me olvidó que corté los cinturones para poder arreglar el... Agárrate de la silla... ¿Vas a estar bien? Sí, 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 sí va a estar bien. Suscríbete hoy a la tribu galáctica y recibe gratis dos videos al mes, dos episodios del podcast Relatos Alienígenas al mes y una pletora de cortos aquí en YouTube y TikToks en... Bueno, en TikTok, ¡duh! Todos los links que necesitas los puedes encontrar en mi Linktree. Nos vemos cuando regrese a este planeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!